¡Suscríbete al canal! Venimos a hablar sobre Arcángel porque tenemos imágenes sobre el funeral del hermano difunto de Arcángel. Desde aquí, mi más sentido pésame a Arcángel, a Austincito, a la mamá y a toda la familia al completo e incluso también a sus amigos y allegados. Venimos también a notar un live bien importante, bien interesante, donde Arcángel dice que quiere conocer a la persona pues que lamentablemente tuvo este choque de auto que resultó fatal ya que acabó con la vida de su hermano. No solamente eso, sino que la quiere poner en tratamiento para que pueda dejar el hábito del alcohol, ya que Arcángel también dice pues que él ha tenido ese hábito y la comprende muy bien. Esto está muy interesante, vamos a verlo todo de inmediato, no te muevas de aquí, así que vamos con todo ello. El mundo me conoce como Arcángel, la maravilla para ti nunca lo fue. Gracias. 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 Lo que yo quiera. Tú me lo has dado. ¿Por qué yo tengo que hacer lo mal hecho cuando yo te tengo a ti? Y una vez él me dijo eso y yo dije coño dios. loguendo, ¿ doing? manteerle energía al tipo, ¿entiendo? manteerle energía al tipo y enternos. la floja? uel주� тех,�ale. Y es lo que yo digo Esto es una derrota para mí Pero es una victoria para el cielo Porque yo sé que cada vez que llega alguien bueno El cielo celebra Ayer le di gracias a Dios Hasta por el momento más triste de mi vida ¿Por qué? Porque Él quiso que pasara Quítale todo ese sufrimiento a mi mamá Y mándamelo a mí Yo no quiero más nada Oíste, yo no quiero más nada Yo lo que quiero es que toda persona Que vaya a sufrir Que esté delicada de salud Que no lo haga, mándalo con de mí Yo estoy delicado también Pero yo soy más joven No, yo lo que también le doy gracias a papá Dios Porque papá Dios me lo dejó gozar por 21 años Me lo prestaste Me lo prestó por 21 años Yo no quería verlo Después de muerto Porque la última vez que nosotros hablamos Él estando en vida Él se estaba riendo Y cuando nosotros nos despedimos Él tenía una sonrisa bien cabrona ¿Entiendes? Como él siempre se estaba riendo Mi hermano siempre se estaba riendo Y yo he visto tantos muertos Y yo he despedido tanta gente muerta Yo he visto tantas caras Y he visto muertos que no se han ido De la mejor manera Cuando tú ves esa caja Tú ves ese ataúd Tú ves un cuerpo triste Y yo no quería verle esa imagen De mi hermano este Yo quería conservarlo con La sonrisa que yo lo vi por última vez Pero cuando el ataúd de mi hermano Llegó a mi casa Yo sentí una voz que me dijo Brother tú no me vas a despedir Y teniendo los ojos abiertos Yo pude ver a mi hermano Con otra sonrisa Diciéndome Brother Ven a verme Y yo lo fui a ver Y ¿sabes qué? A mi hermano le faltaba bien poco Para sonreír dentro de ese ataúd también No he visto un muerto tan lindo en mi vida Que cuando yo lo vi Lo primero que me salió Es decirle Brother Qué lindo tú estás Y estabas tan lindo De que no borraste La sonrisa que yo aún tengo de ti Veo más tu sonrisa Que cuando estabas así serio Porque estabas serio Pero tú no estabas molesto Me gustaría antes de irme Me gustaría Ver Hablar Con la Con la persona que mató a mi hermano Porque yo sé que hay millones Miles Cientos de personas Con rencor Yo nunca le he visto Yo no sé quién es Yo lo que sé Yo lo que sé es que es una persona Que sufre de la misma enfermedad Que sufría yo Porque el alcoholismo es una enfermedad Porque el alcoholismo es una enfermedad Y yo sufría de esa enfermedad Sí, los que me conocen a mí Sí, los que me conocen a mí saben Y ustedes saben los accidentes de tránsito que tuve yo Muchos lo pueden saber Muchos salieron en las noticias Muchos Sí, porque todo lo negativo mío sale en la prensa Es como que la noticia que les encanta dar Cuando yo he cometido errores Cuando yo estoy abajo Eso es lo que corre Pero está bien Gracias a Dios por eso también Porque por lo menos Estamos No hay que preocuparme cuando no se diga nada Esa persona Que ese 21 de noviembre 21 de noviembre Entró por ese carril En vía contraria Es una persona enferma Que repito Con Suodo El 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 Gracias. Gracias. Buenos días. Gracias. Gracias. Está despierto ya de. Como desde las 5 de la mañana. Sabe a mi. gracias a todas las personas que me han llamado a la gente que le desea buenas cosas a uno de la gente que existúa y común tiene a la gente que le preguntan